...puede mejorar y bastante. Luego del partido hablaron para la televisión internacional... ...Eduardo Vargas, el goleador de Chile... ...y Carlos Lampe, que volvió hoy día a la titularidad... ...y sin duda fue muy importante en el rendimiento colectivo... ...de la selección nacional de fútbol. Bien, no conseguimos el resultado, que era al menos empatar. Tuvimos muchas chances, sobre todo el segundo tiempo. Pero me voy orgulloso, ¿no? Porque esta es la Bolivia que queremos. Que no tenga miedo de jugar a la pelota... ...que hayan opciones de pase... ...que cuando nos decidamos presionar arriba lo hagamos... ...que por ahí eso es lo que más nos había faltado... ...pero yo creo que en los últimos partidos... ...contando con los dos últimos de eliminatoria... ...y estos dos de Copa América... ...yo creo que este partido fue, si bien no conseguimos el resultado... ...fue en el que más crecimiento como grupo, como selección hemos tenido. La verdad que fue un partido muy intenso... ...dominamos, creo que el primer tiempo, el segundo tiempo nos dejamos bastar... ...y la verdad que subimos, adaptarnos bien con Ben... ...porque no sabemos el idioma, él tampoco sabe hablar español... ...pero la verdad que nos entendimos muy bien dentro del campo. Chile sufrió más que debía en la cancha. La verdad que sí, sufrimos. Creo que estamos muy desordenados el segundo tiempo... ...y casi no acuerdo.